¿Cuál es la unidad entre los diputados del Partido Liberal y el Consejo Central Ejecutivo? ¿Qué pasó con don Elvin Santo? Estuvo un momento, pero se retiró. Tiene problemas de salud en dos miembros de su familia, yo conversé con él y explicó eso, que tenía que salir. ¿Elvin Santo lo señala a ustedes que a todo el Central Ejecutivo puede estar haciendo misas negras que se reúnen un grupo por aquí, otro grupo por allá? No, la convocatoria de hoy fue hecha por el Central Ejecutivo de la semana pasada. Sí se pensaba que los diputados actuales iban a venir en la tarde y los que vamos por primera vez en la mañana para darnos una instrucción sobre lo que es el Congreso Nacional, pero son misas blancas, no son misas negras. Y lo otro es que la reunión que hubo con los alcaldes también fue algo que surgió hoy mismo de los alcaldes que se vinieron aquí al Central Ejecutivo Yo he podido hablar con el ingeniero Zelaya, pero no hay absolutamente nada oscuro, ni gris, ni negro. ¿Han hablado con el expresidente Zelaya y con el mismo Salvador Narrala para hacerle este planteamiento y qué receptividad han tenido ellos? Eso le compete directamente al ingeniero Luis Zelaya, yo creo que hay que preguntarle a él y como lo explicó lo que han habido hasta ahora son conversaciones. ¿Es factible que se pueda dar que el Partido Liberal tenga la presidencia del Congreso? Que lo acaba de decir el ingeniero Zelaya, ese es el objetivo político del Partido Liberal de Honduras. ¿Se han olvidado de sectores como Carlos Roberto Flores Facuzé, expresidente, el mismo Roberto Micheleti Bain? No, de ninguna manera, ellos siguen siendo liberales, pero lo que ha habido ahora es reunión de la autoridad actual del partido con los diputados electos y con los alcaldes que están en este momento representando al Partido Liberal. Unidad, unidad, eso es lo que queremos todos. Si estos dos personajes llaman a los diputados, ¿los llamasen a usted para que votara a favor de una planilla presidencial de Juan Orlando Hernández? No, mire, los estatutos del partido son claros. Los estatutos del Partido Liberal son unos estatutos de unidad y lo que buscan es la unidad para que el partido pueda vencer. Y en la medida que cumplamos con los estatutos, el partido va a ser fuerte y va a ser vigoroso. Aquí la voz cantante la lleva el presidente del Partido Liberal de Honduras y la bancada es un órgano del partido, pero el órgano máximo se llama Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. De no darse esta alianza para buscar la presidencia del Congreso, ¿cuál sería la votación o la línea que estaría dando el Central Ejecutivo? ¿Abstención? No, los diputados solo pueden votar a favor o en contra, pero no pueden abstenerse. Fue una de las clases que nos dieron el día de hoy en este seminario. Pero eso, repito, es algo que tendrá que definirse a nivel de Central Ejecutivo y obviamente que ahora hay el jefe de bancada que se reúne también en las sesiones de Central Ejecutivo. Queremos unidad. Usted estuvo cuatro años gritando, exigiendo lidia de partido a los diputados de la bancada del partido en el Congreso Nacional. Sin embargo, nunca le hicieron caso a abogados. ¿Cuál es la diferencia, le pregunto así, de hoy? No, sí hubo muchas cosas en las que coincidimos. Por ejemplo, el tema de la policía militar. El tema de la policía militar fue un éxito porque toda la oposición... Yo recuerdo que yo llamé a Radio Globo ese día y reiteré que la posición del Central Ejecutivo era votar en contra de la ratificación de ese decreto que había presentado Juan Orlando Hernández. Y el Partido Liberal y la oposición del partido votamos en contra y ganamos la batalla. Gracias. 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 Gracias.